Pero hay rostros muy queridos que están aquí, más frescos que una lechuga. Me refiero a mi querida Irene Llanos. ¡Bravo! Y a Marco Antonio Orozco, más conocido como... ¡Cristóbal! Yo con Miguel Zabaleta ocupamos, tengo entendido, el segundo lugar, si no me acuerdo. ¿Quién ganó? Andrea Tessa. Con Juan Antonio Labra. Uy, si no me hago lejos acá, ¿dónde? Con Juan Antonio Labra. ¡Qué vozarrón de ese hombre! ¡Qué temazo quema! ¡Qué linda época! Y tu amor me hace grande.